La muerte de José Antonio Hernández en un incidente con la policía de Winnet generó y despertó críticas sobre si los oficiales envueltos en el hecho actuaron de forma correcta o no. Algunos activistas hispanos creen que la corporación policial no tiene el entrenamiento debido o perfila racialmente, mientras la policía asegura de que su entrenamiento es el adecuado. Si es una pistola no importa lo que sea, pero si hay una inminente amenaza de muerte, nosotros tenemos que detenerlo. Tenemos que detenerlo. Tira la pistola hacia abajo, lejos de su alcance. Cuando él va cayendo, los tres policías que estaban en el lugar le empiezan a disparar. El padre de José Antonio Hernández nos dijo anteriormente que su hijo pudo estar vivo si los oficiales involucrados en el incidente el pasado martes 4 de diciembre tuvieran suficiente entrenamiento para detenerlo sin usar la fuerza letal. La pistola eléctrica no funcionó como esperábamos. Él recogió la pistola y la apuntó hacia nuestros oficiales y se tuvo que usar la fuerza letal. Residentes de los apartamentos en donde sucedió el hecho, en la ciudad de Beaufort, dicen que él no apuntó con la pistola. Una mujer fue arrestada y otros fueron amenazados. De ser arrestados se seguían cuestionando a los policías por qué le dispararon tantas veces. Es un tipo de acción que ya no creemos en ella, que no creemos lo que están informando. Mientras este vocero asegura de que los uniformados están preparados para enfrentar las situaciones más difíciles y disparar, como última instancia, este activista comunitario hispano cuestiona el profesionalismo por parte de los uniformados de Winnett. Que muchas veces coincide con vecinos que están viendo que son testigos de un abuso y que viene informado, viene relatado en forma totalmente distinta por las autoridades. Aunque los vecinos de la zona dicen que José Antonio no levantó su arma, la policía insiste en que sí lo hizo. Nuestros oficiales están entrenados para hacer lo que deben. Ellos no están entrenados para matar a alguien. Ellos no están buscando dispararle a alguna persona. Ninguno de nuestros oficiales hace eso. Según reportes de la policía, los oficiales fueron puestos en suspensión administrativa mientras llega un reporte final de lo que pasó con José Antonio Hernández. En el 2011, la policía del condado de Winnett reportó siete casos en los que 11 oficiales se vieron involucrados en tiroteos. Tres de ellos resultaron con la muerte del sospechoso. En el 2012, hasta el momento, se han reportado seis incidentes con 14 oficiales de policías involucrados y cuatro de ellos han terminado en muerte del sospechoso. Los cuatro oficiales involucrados en el incidente con Hernández, dice el reporte enviado por la policía de Winnett, nunca habían estado involucrados en tiroteos que dejará algún saldo muerto. Es importante para nuestros oficiales de que cuando ellos perciben la amenaza y es una amenaza inmediata, se tiene que actuar. Es importante para nuestra propia seguridad y para los que están a su alrededor. Para mí, el gran negativo de policías como la de Winnett es que en ningún momento se piensa, oye, háganle caso porque los va a ayudar, háganle caso porque quiere ayudarlos, porque quiere apoyarlos de alguna manera, para nada. Sabes que desde un principio es el enemigo y es el enemigo que tira a matar. Sobre la suspensión administrativa de los oficiales en la que participa Asuntos Internos de la Policía, Teodoro Maos le parece correcta. Los resultados a los que lleguen son lo que me preocupa. Y los resultados a los que lleguen es lo que no confiamos. Si nosotros encontramos a un oficial cometiendo un crimen, lo vamos a atrapar. Y en más información, un hombre le robó a una mujer los dos iPhones que acababa de comprar en el centro comercial Periómetro Mall ubicado en la ciudad de Don Woody. La mujer dijo a la policía que un hombre afroamericano le arrebató la bolsa de la tienda Apple en el estacionamiento. La mujer lo siguió y el hombre le habría apuntado con una pistola antes de irse en una camioneta SUV, Chris. Según el reporte, el hombre tiene cabello corto y vestía una chamarra negra con la palabra GOL descrita sobre ella. La policía de la localidad pide que si alguien tiene información sobre el sospechoso, llame al teléfono 678-382-6900. En otro orden de información, la policía de Winnet arrestó a Pedro González, residente de Dakula. El pasado viernes, alrededor de las 8 de la noche, González colisionó su vehículo con la parte trasera de otro tras quedarse dormido por un segundo mientras manejaba sobre la autopista 316. Los oficiales lo detuvieron por no licencia y por conducir distraídamente le dieron una multa. El reporte no indica que hubo algún lesionado. Pero quienes sí resultaron lesionados fueron el conductor y la pasajera de este vehículo que a dos millas de lugar volcó después de que el conductor perdiera el control del vehículo, hecho que ocurrió también sobre la autopista 316. La camioneta SUV que vemos en pantalla se fue a una zanja al lado de la carretera después de que el conductor sintió que algo golpeó su vehículo y este empezó a perder el control. El conductor resultó con una herida en la cabeza y recibió una multa por no mantenerse en una sola línea, mientras que una mujer que lo acompañaba como pasajera dijo que sentía dolores en las piernas y fue transportada a un hospital cercano en la ciudad de Lawrenceville. Y al regresar en nuestra ventana al mundo, en México, el presidente Peña Nieto anunció su plan de seguridad pública. Y también la República de El Salvador dará impulso al turismo, como ya le contamos al regresar.